Desde que empezamos Hoy es 29 Este miércoles también tenemos grasa, ¿eh? Sí, entonces no se olviden Y porque justamente es 29 El día de hoy es Pues originalmente 7, 17 de abril Y luego cambiamos 25 de mayo Y cambiamos hoy, ¿ok? Y miércoles es 16 de septiembre No voy a estar, bueno, voy a estar aquí en México Pero va a venir mi familia Entonces no voy a dar grasa esta semana de 16 Y por esa razón ya estoy adelantando ¿Ok? Por eso, por favor, miércoles, ¿no? Muy bien, entonces empezamos Vamos a ver Este Aquí, este, checamos juntos Y ustedes apuntando puntajes, por favor, ¿no? Y luego final de todos, pues me dices cuánto fue Oh, ¿por qué? Pues primero Pues primero Eh, primero Denisa, ¿por qué? ¿Qué es el artículo de la artística? Bien, ¿qué es el artículo de la artística? La respuesta es 3 ¿Qué es el artículo de la artística? ¿Qué es el artículo de la artística? ¿Ví dibujos en un museo? ¿Ví dibujos en un museo? ¿Verdad? Sí, esta primera sección es un punto, ¿eh? Dibujo en un museo Bijutskan es museo, es importante, ¿eh? Siempre, no sé por qué, pero siempre sale Hay mucha posibilidad de salir hasta el examen Bijutskan, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver el siguiente Ñiva Eh... Isabel San No Segunda, ¿denedika? La dos La dos Asobu significa jugar Cuando hablamos de música instrumental Tiene que utilizar otro Adriana-san La cuatro La cuatro, exactamente Hite Isabel-san, ¿y dónde que las hay? Hite-no Hite-no-i-des-ka Hite-no-i-des-ka Aquí, ¿qué están diciendo, Isabel-san? ¿Puede tocar un instrumento? Son autores, ¿eh? Puedo tocar un instrumento Bueno, en este caso, guitarra Es guitarra Puedo tocar el guitarra La guitarra Acuérdense, ¿mó-i-des-ka? Te forma, ¿mó-i-des-ka? Significa siempre pedir permiso Tatoeba, ¿tabete-mo-i-des-ka? ¿Mite-mo-i-des-ka? ¿Benkyo-shite-mo-i-des-ka? Siempre pidiendo, ¿puedo? Algo Sí Desde que ya del mundo Adriagina, ¿sabflows? ¿Adriana, ¿sab Brook? Ongaku wa jazz ga suki des, eso no todo es, 3番 des, ¿espeño de nandesca? Me gusta la música jazz Me gusta la música jazza, ¿espeño de nandesca? Iwan-san, 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 ¿espeño de nandesca? Las 4 meses Iwan-san, ¿espeño de nandesca? it's...la estación de Ewan-san de temporada son cuatro y por cierto, Iván-san ¿cuáles son cuatro temporadas? Haru Haru, Fuyu Haru, ok Haru, Fuyu Aki Haru es primavera Fuyu es invierno Y Aki es otoño ¿Qué falta, perdón? Natsu Natsu es verano Es importantísimo Haru, Fuyu, Aki, Natsu 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 Ili 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 Ahora, por favor, hace calor, quiero tomar el agua frío, acuérdense, atsui, atsui, significa como que verdad, como que están diciendo que tú, tú también, ¿no? Eso cuando ustedes quieren decir así, entonces siempre con ne, y desu ne, cumetai, cumetai es frío, mizu, agua, nomitai, acuérdense, tai es siempre querer, entonces nomitai es, y desu ne. Ya, 6, Isabel-san. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y, es, né, casa o moteikimasu, ¿vengo de nantes, ka? En la tarde, estallo muriendo. Ok. Y, eh, puedo usar, sí, puedo usar el parado. Ok. Ahí, ahí vamos, más o menos, muy cerca, pero poquito diferentes. Gogo kara amega furimas, tú estabas diciendo, está lloviendo, ¿verdad? Hasta la tarde. Ok. Hasta la tarde va a llover. Hasta, acuérdense, kara, ¿qué era? Hasta. Hasta es made. Desde. Desde, ok, desde la tarde. Amega furimas, ¿nantes, ka? Amega es lluvia, y furimas es llover. Ok, entonces. Este, desde la tarde va a llover. Sonotorio, no está lloviendo, eh, porque sí lloviendo, entonces tiene que ser progresivo. Pero futuro, digo, este, presente, entonces va a llover. Ok, y luego, casa o mote ikimas. Casa es sombrilla. Sombrilla, paraguas. Bueno, sí. Este, y mote ikimas es pedir permiso. Entonces, ¿cómo puedo usar paraguas? Mote ikimas. Ah, mote ikimas. ¿Puedo llevarme el paraguas? Aquí no es, están pidiendo, este, permiso, sino, aquí un verbo de motsu. Motsu es tener. ¿Sí? Pero es paraguas, no estoy diciendo. Exacto, pero mote, es te forma, y luego ikimas. Y entonces el significado es, pues, llevar. Porque motsu es tener, pero ikimas es, pues, ir. Motsu, ir, entonces teniendo, pues, yendo, pues, llevar. ¿Ok? Ok. Sí, bueno, entonces, voy a llevar las paraguas. Ahora, vamos a pasar nuestro. Karaoke des Karaoke wa Tanoshii des Shumi wa karaoke des Karaoke wa Tanoshii des Que dice aqui Adriana san Karaoke es muy divertido Shumi wa karaoke Karaoke es divertido El karaoke Es divertido No es No es Sino otra cosa Shumi Es tambien importante Denisa Pasatiempo O como hobby El hobby Es karaoke Shumi es muy importante Shumi es hobby No dice Nosotros Nosotros no decimos De que watashi no hobby Va Eso es como Ingrés Nosotros no usamos Como si fuera japonés Tampoco Ok Shumi des Ya sugi ikimasu Hachiban Iman-san Yamada-san Ninkon-no Tau Na-la-i-mashita Nanai-mashita Nán van des Ka Ni van Ni van Ni van Nis Naraimashita ¿Se acuerdan de que les vengo de nández? Ok. Yamada-san, ¿no le gusta? ¿Utado? ¿Naraíました? ¿Narao? ¿Nandez? ¿No le gusta? ¿Narao? ¿Nandez? No es bueno. Algo así. Aprender o saber, ¿no? Aprender o saber. Aprender. Es correcto. Narao es aprender. Entonces, y vamos a... Yamada-san aprendió. La canción japonesa. La canción japonesa. Eso no puedes. Narao. Narao es aprender. Tatoeba. Adoniano-san. Sí, 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 este, sí. Pero sí quiere decir tú, yo estoy, yo aprendo japonés. ¿Cómo sería? Aprendo. Aprendo. Naraí-mas. 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 Esa de Okinawa. Esa de Okinawa. Entonces, vamos a la siguiente. Isabel, por favor. Esa de Okinawa. Hoy, desde 4 de diciembre. ¿Estamos muy bien? Es muy bien. 4 de diciembre. No es 4 de diciembre. Sino siempre 4 de diciembre. Ah, 4 de diciembre. Ok, 4 de diciembre. ¿Qué estación está en Japón? Ah, ya. Primavera. ¿Primavera en Japón? Espera. Sí, es lo que aprendí. Haru, es correcto. Entonces, Haru es Atsui. ¿Qué es un panico? ¿M太 ¿No se puede desperPMbreviamente. ¿Quier다? ¿Adriana, ¿esen? ¿Es un panico muy vie chamado. ¿iplinado? ¿Como es difícil? ¿Denise, ¿gend Williams, qué sacroence DANA? Es... que realmente ya depende de Japón pero es que aquí en primavera es un frío, claro que yo puse su suicito porque creo que no hace tanto frío, pero probablemente es atatakaku son autoridades, la respuesta es atatakaku 4 ¿cuándo empieza primavera ya? es lo que es que me gustaría 4, abril empezamos empezamos bueno, empieza a hacer calor pero no calor, sino como calorcito o sea, no es tan calor y atatakai, dime su 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 es fresco aquí vamos a ver este significado, es samui, significa frío eso es invierno luego atui significado es calor entonces verano su 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 es como que fresco, es otoño y primavera es atatakai y ahí me falló pero no sabe si en Japón sí, pero normalmente manejamos así entonces vale la pena aprender así otra vez samui invierno no, fuyu atui natu suzushii otoño aki atatakai es haru ah, ok Isabel San Adriano ¿sí está bien? sí ok cuatro atatakai es como no es calor sino como que agradable calorcitos agradable sí hay 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 ya hay ya hay hay Echivan, 次のページ行きます,問題2 お願いします,問題2. ¿Me puedes poner el anterior también, por favor? Un segundo, un segundo. No, perdón. Perdón, Isabel-san, entonces, ¿cuál es la traducción de este? De 10. Desde hoy, es abril. Desde hoy, es abril. Ajá. ¿Y? O hace calorcito, o algo así. Narimas. Narimas está, es pasado de narimas. ¿Qué era narimas? Convertirse, o volverse. Entonces, diciendo, se vuelve cálido. ¿Y sabe, es ahí, es acá? Ay. Ay. Naru es importante, ¿ok? Naru es convertirse, volverse, y siempre de repente, de repente aparece en esto, ¿ok? Vamos a ver el siguiente, 問題2. 問題2. Adriana-san, 1, las tóxicas. La película. ¿Cuál es la película? 2, hasta las 5. La película. desde las 2. hasta las 5 acuérdense y cara cara es desde madre es hasta adriano se acuerda la respuesta 4 pero si está bien no ok y vanza 3番 ¿Nandesca? Son autorias, ¿ne? Eigawa goji ni uarimasu ¿Espeño de nandesca? Perícula acabó Acaba las cinco Uarimasu significado es Terminar o acabar Y entonces como hasta cinco Y entonces diciendo pos terminaria hasta cinco ¿No? Adrián-san, ¿daigyobu desuca? ¡Daijobu desuca! Aii, ya 2 vayan, ¿no? Ivan-san, ¿o neigai shimasu? ¿Nihón? ¿Ambraja? ¿Ung? ¿Brasil? ¿Ung? ¿Y? ¿Y I es eh? ¿Y ios ne? ¿Nihón, ¿no? ¿Nihón, ¿no? ¿Espeño de nandesca? ¿En? ¿Eh? No, no. ¿Qué es lo que pasa con Denisa? Japón perdió contra Brasil. Perdió contra Brasil. Eso no todo es. Makeru significa perder. Makeru significa ya pasado, entonces perdió. Ahora, ¿cuál es la respuesta Iván-san? 2. 2. Ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Japón es el malo. ¿Qué es lo que pasa con la lengua? ¿Qué es lo que pasa con la lengua? Debil. 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 ¿Qué es lo que pasa con la lengua? Debil, por eso perdió. Es muy crudo. Sí, un poquito crudo, pero débil. ¿Ok? Debil. ¿Qué es lo que pasa con la lengua? Sí. Es fácil. ¿Qué es lo que pasa con la lengua? Mira. 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 es fácil. Igual, aquí quiere que ustedes aprendan, cantan, es fácil, pero otras maneras de decir es Yasashi. Pero Yasashi pudiera aplicar a la persona también. Si dice a Yasashi a la persona, entonces, ¿cómo, Denisa? Gentil, exactamente. Por eso te encuentras, no solamente canta, no puede aplicar. No, no puede aplicar canta a la persona, solamente cosas. Y Yasashi puede aplicar a la persona o cosas. No, es que no sé qué significa Shio. No, es que no sé qué significa Shio. No, Shio, 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 Shio. Adrenalina, ¿saben lo que se dice? No, no sé. ¿Habil? ¿Habil? ¿Habil, no? Habil, sonotori, hábil. Yosu es hábil. Y ahí ya aprendimos también una palabra opuesta de Yosu. ¿Dónde está? Heta, sonotori. Es correcto. Heta, Heta es una palabra opuesta de Yosu. Pues mal. Sí, Yosu es algo bueno y Heta es algo muy mal. Pésimo. Pésimo, exactamente. Entonces, Isabel San, ¿qué dice? No sé si usted ve bien la traducción, pero es como en japonés. Es decir, como si está fascinado, cuando está preguntando, ¿es como complicado? O es que no te diga que es gentil. Mmm. Mmm. Ok. Denisa. Este, yo estoy preguntando que si es Sabi, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué dice? Ah, dice que no, que aún le falta. Bueno, el matrimonio. Sonotori. 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 Nihongo ga yōzu desune. Diciendo, eres abil. Eres abil es de hablar japonés. Bueno. Como, eres abil hablando japonés, ¿no? Como algo así. Sí, eres... ¿Eres abil es japonés? ¿Eres abil es japonés? Sí, eres abil es japonés. Sí, pero desune es como no, es como sino. Desune es significado, es como no es sino, sino verdad. Garantizando. Entonces, diciendo, garantizo o aseguro que eres abil es japonés. Entonces, por ejemplo, ¿y ne? O sea, podría... Estás preguntando a la otra persona si piensa lo mismo que tú, ¿no? No, no preguntando. Tú garantizando que yo pienso si es bueno. ¿Entonces no estás preguntándole así como... Ne no es... Yo sí. Entonces, por ejemplo, ¿cabai ne? ¿No estás preguntándose algo así lindo? No. Así como a la otra persona. O sea, como de... Yo pienso que es bonito. ¿Tú no piensas lo mismo que yo? No, más bien, ne es como que diciendo tu opinión. Ah, ok. Sí, entonces, en este caso, yo des ne. Entonces, yo pienso que eres muy bueno. Ah, ok. Ok, entonces, ¿eres abil es japonés? Yo pienso. O yo... Yo... No, ¿verdad? ¿Pienso que eres abil en japonés? En verdad... No, no. En verdad... No, no. En verdad que eres... A ver, es japonés. Ah, ok. Y luego... Ie madamada... Madamada des. ¿Nandesca? ¿Cómo es el tenis? ¿Eh? Aún... No. Sí. Aún... Farta. No, 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 farta. Aún me quedan muchos caminos. Madamada des significa, es como me farta. ¿Sí? Y entonces, normalmente, a alguien que ustedes le dicen a ustedes de que... Ah, en japonés es japonés, ¿eh? Entonces, mejor respuesta es... Ie madamada des. Choto des. Sí, Isabel-san, Adriana-san. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir... La respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Isabel-san? Ya me acuerdo. La respuesta es... La cuatro. La cuatro. Ok. ¿Y dónde estás? Ie yasashiku arimasen. Ok. ¿Y sabes, Isabel-san? Yosu no es gentil, ¿eh? Sino hábil. Sí, ya le cambié. Ok. Pero madamada des. Aquí usted tiene que buscar casi... Bueno, una oración... Este... Parecida con madamada des. Yasashiku arimasen. Diciendo, no es fácil. O no es gentil. ¿Sería la dos? Sí, ya la dos. Ajá, la dos. ¡Josu ja ari masen! Sí, ¿espeñigo de qué es? Ah, Isabel-san. No soy ábil. Bueno, no, no soy ábil. No, no soy ábil. No, no soy ábil. Eso no es así. ¡Josu ja ari masen! Adoliana, señor. Adoliana. 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 ver flores es un evento japonés normalmente la traducción es hanami bueno, lo que hacen es ver flores pero ahí tomamos bailamos, cantamos es una fiesta entonces hanami o shimasu en la primavera ve a los flores ¿cuál es la respuesta entonces? son autores en la primavera vemos el flor cerezo si ustedes van a Japón la verdad recomiendo que vayan primavera muy bonitos cerezos y hanami es cuando escuchas hanami entonces mucha gente está ahí fuera y tomando y sea muy amigable en esos eventos normalmente no pero en esos eventos sí ok, ya 問題3 いきます ee ee yvan san ihnanz en sus yêu de goza y goza y kore bai hais thank man ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Níban Bien, ¿cuál es la respuesta? y es espego de何 descar acuérdense como forma corta pasado y luego eso significado es no haber hecho o sea, como no hay jugador ajá, hablando de experiencia si, Arimazen no tengo experiencia de, como dijo, no ha hecho, o no habían hecho, ok perdón, otra vez no, entonces es nunca nunca he tenido nunca he tenido la experiencia de jugar el fútbol eso importante shita kotoga, forma pasado forma corta, pasado kotoga Arimazen eso diciendo de la experiencia, entonces la traducción nunca he tenido la experiencia de jugar este fútbol, si, pues pero no necesitan decir como experiencia sino pues nunca he fugado fútbol acabo, pero quiere que sepan bien de que este conceptos o este parte gramáticas ok ya, seguí zehi eh, Deni-san ah, gómenasai zehi, ¿qué significa? ah, como probablemente o estás asegurando hace grande algo ok hace grande algo aquí la verdad no hay como una traducción tal cual ¿qué qué piensas tú? ¿qué piensas tú? como lo más probable hace grande está bien ¿ustedes qué pusieron aquí traducción zehi? eh, Adriana-san y Isabel-san o no no sabía qué es ok bueno, yo creo que sería como hace grande sí, vamos a ver la respuesta eh, Deni-san ¿cuál es? 毎日 日本 o zéhi bénkio shimasu un, 毎日 日本 o zéhi bénkio shimasu zéhi seguramente todos dos no dos quatro quatro ya say wa zéhi suki ja ありません un Isabel-san es que con la respuesta de asegurando sí yo también eh selecciono la dos dos pero yo tenía también otro significado ok Iván-san dos ok Akira respuesta es uno Deni-sa 読んでください zéhi watashi no kuni he kite kudasai un これ hace grande じゃない kubuna zéhi watashi no kuni he kite kudasai akis solamente sin zéhi watashi no kuni kite kudasai nann des kudasai nann seguramente vayan kudasai akino no sin esto watashi no kuni he kite kudasai es tem kite kite kudasai kud Iván-san nann krate kate . imp sepia kite kite Gracias por ver el video. Aquí, kite kudasai, el significado es, ven, kuru, es venir. Sí, entonces, ven, y luego, kunie, watashi no kunie, ven a mi país, por favor. Ahora, eso es lo que están diciendo, watashi no kunie, kite kudasai, zehi, es como que... Asegúrate de venir a mi país. Como, ajá, o recomienda más, como que recomendiendo más, de que sí, por favor. Como, más o menos así, explico, como explico que ven a mi país, por favor. Te pido que ven a mi país, por favor. Así es, como que, no solamente, sí, por favor, entonces, como que, watashi no kunie, kite kudasai. Como que, si puedes, pues ven. Pero sí dice, zehi, watashi no kunie, kite kudasai. Entonces, por favor, ven a mi país. Sí, como asegúrate de venir. Entonces, como explico, pido, os explico... Como, no hay un, no es verbo, eh. Sino como un, este, adverbio. Sí, nunca hemos aprendido ahorita adverbio. Pero siempre, cuando aparece en esto, entonces, como que, pidiendo o suplicando de que, pues, esta oración, lo que dice. Sí, saber sanador, ya no saben. Sí, sí. Ok. Por eso, a veces, escucha... Si ustedes escuchan zehi, entonces, algo pidiendo a ti, mucho favor. Porque, por favor. ¿Sí? Tatoe va... Zehi, spengo, siete kudasai. Diciendo, pues, por favor, que me enseñes español. ¿Ok? Vamos a ir tres. Sí. Perdón. Ay. ¿En la primera cuál era? ¿Era en la tres o en la dos? Una. ¿A primera? No, no. Ah, perdón. Primera es... Ah, perdón. Aquí. Dos. Ah, ok. Perdón, perdón. Y por eso me confundimos, porque había escuchado que le dijeron que en la dos. Sí, perdón. Ah, en la tres. Sí, tiene razón, perdón. ¿Es la dos, entonces? Dos, dos, dos. Esto, esto. Ya me había emocionado, yo tenía la tres. Perdón, perdón. Y luego, segundo es este. Y luego, ahorita vamos tres. Ya, Isabel-san,お願いします. Perfecto. Ok. Vamos aquí primero, ¿cuál es la respuesta? Onegaishimasu. Es que realmente no sé qué significa esto. Ok. Y... Adrien-san. ¿Es como software? Ajá. De suave. O suave. De software, ¿no? Exactamente. Es software. Es software. Ah, software. No, no parece. A ver, entonces, ¿cuál es? Ya, no sé si es. La tres. La tres. Panda. No, 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 no. Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro. Acuérdense, hiku es siempre música instrumental, como tocar. La uno. La uno. Ahora sí, entonces, ¿qué dice? ¿Dónde estás? Akihabara. Akihabara. Ajá. Bueno, akihabara. Akihabara. Ajá. Así, akihabara. Akihabara. Compré un fuego, videofuego, fuego en Akihabara. Akihabara es una ciudad de Japón. Y Game on Softo, bueno, normalmente dice Game on Softo. De hecho, no sé por qué esa no, pero el significado es videofuego. Pues software de fuego, pues es videofuego. ¿Ok? ¿Está bien, Adriana? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿Va, Iván? 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 a la escuela O bento es lunch 学校へ o bentoを持って いきます Isabra-san, ¿大丈夫ですか? ¿大丈夫? 5番いきます,最後 Denisse-san, ¿お願いします? Ooi 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 Ooi, ¿何ですか? Muchos Muchos, ¿いいですね? Ah, espera, no, no Estaba leyendo la respuesta de la voz Ok Es este Kamakura de ooi 写真を撮りました Kamakura, ¿ね? Kamakura de ooi写真を撮りました No 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 Dos Si Si Eh, y más a John Isabra-san Mmm Yo tengo otro ¿Cuál es? Eh, yo no sé si se te viene Ahí ¿Cuál es? Esa es ¿Cuál es? La respuesta es ¿Cuál es? ¿Cuál es? No No Shashin wo ooi, bueno, Kamakura de ooi shashin wo toりました Ku gatsu wa ame no hi ga ooi des Aki ooi es mucho Y hay otras palabras como mucho, cual era Taksan, exactamente Diferencia es, o taksan puede estar con sustantivo Este caso shashin, no? Shashin es sustantivo Sin embargo, ooi no puede estar ningún sustantivo Tiene que venir inmediatamente, verbo Si, es que eso lo puse porque realmente no me sonaba con ningún Entonces, Deni-san, llondeください, 3番 Ku gatsu wa ame no hi ga oi des Ku gatsu wa ame no hi ga oi des Espeño de nandesca Se llueva mucho en septiembre En septiembre, ok Lleva mucho en septiembre Lleva mucho en septiembre Hay muchos días lluvios en septiembre Exactamente Hay muchos días de lluvias en septiembre Hi es días, ok Ame no hi es día de lluvias Kugatsu es septiembre OI significado muchos ¿Sí? Entonces OI de significados hay muchos Ahora Aquí casi está bien Pero en lugar de OI Tiene que utilizar otra palabra Este, Isabel-san ¿Cuál es? En vez de OI Así es Son otorios, ¿eh? Taksan des Porque como ahorita expliqué De que Taksan puede estar con sustantivo Pero OI no se puede Porque OI, después de OI ya viene sustantivo Eso suena raro Nunca nosotros no Siempre OI des Deshita O kata des Siempre así como ya va Va directamente con des ¿Sí? OI gohan Suena muy raro Taksan Gohan Garimasu Ok ¿Adrina-san bien? Sí Ok Ay Entonces Pues eso es toda la respuesta Este, quiero que me digas ¿Cuántos puntos fue? Acuérdense Uno es Cada uno, uno Vale, uno Y este Bondi dos, tres Sería Dos puntos Entonces son Treinta puntos ¿Cuántos puntos fue Benissa? Veinticinco Muy bien Veinticinco Veinticinco Muy bien Ay Eh Isabel-san Ok Dos Ah, dos Sí, claro que sí Este ¿Ese? Dieciséis Dieciséis Muy bien ¿Ese? Die ¿Eh? Arriba ¿Sí? Isabel-san Dieciséis Muy bien Dieciséis Isabel Dieciséis Ay Adriana-san Dieciséis ¿Cómo que no sabes? Quince Quince Muy bien Eh Veinticinco Veinticinco Muy bien A ver Oh Oh ¿Dónde está Iván? Bueno, ahorita Ahorita Veinti Veinti Veintiséis Cinco Veinticuatro Muy bien Bueno, este Felicidades Si menos de quince No No está bien Pero si arriba de quince O quince Si está bien Sí Este Ahorita voy a mandar Este Lo que vimos Lo que yo Apunté Voy a compartir Por grupo Y este Para que ya usted Revisando ¿Cómo se sintieron Ustedes? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien Ok Isabel Sanadrinasan ¿Cómo se sintieron? Bueno, yo estudié En el vocabulario Es correcto Sí 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 Isabel San Ya sabes Cuando tú tomaste El año pasado Ya sabías Que problema es Este Bocabularios ¿No? Sí Sí Entonces Sí faltan Bocabularios Ustedes entiende A lo mejor Por gracias a gramáticas Pero no ayuda Sí Entonces Este Ya usted tiene que empezar A revisar Desde uno Sí Uno Y ahorita Este Va a haber Siete Capítulo siete De Bocabularios Ve Diecinueve De agosto Diecinueve De agosto Todavía tenemos tiempo Pero si no empieza Entonces no Y si ya terminas De estudiar Este capítulo siete O ya puedo ir ocho O revisando Desde uno Y kanji Ok Muy bien ¿Tiene ¿Tiene Ah perdón Para terminar Para avisar a ustedes Me certifique La Certificación De instructor Y entonces Muchísimas gracias Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Yo es Registrar La Secretaría De Trabajo Como Maestro De japonés Y si una vez Que puedo Si logro Registrar La Secretaría De Trabajo Entonces Terminando este curso Aparte de certificación Porque sé que ustedes Van a certificarse Aparte de certificación De N5 Puedo dar a ustedes Como un reconocimiento O como un diplomado De que si realmente Terminaron curso Un año Conmigo Y eso va De todo Estado de México Pero eso Voy a visitar La Secretaría de Trabajo Este viernes La verdad No sé Qué Que me piden Ellos Ya tengo Todos los documentos Que me están pidiendo Pero ya saben Que gobiernos Siempre cambian Entonces Espero que Anda buen humor Ellos Si no No sé Si me aceptan Si me aceptan Entonces yo estoy avisando Por Whats Ya para que tengan Como Sepan que Prus Eso ya A nivel Curricular Entonces Ustedes pueden Escribir allá Curriculum De que ya Terminaron Este Un curso De japonés Un año Conmigo De N5 Y Certificación Debe de aparecer N5 Eso Yo creo que Vale mucho Si Ay Ganbarimas Arigatouzaymas Entonces yo Estaré avisando Yo creo que Como viernes O fin de semana Para que ustedes Ya sepan Como Como estuvo Si falta Entonces voy a Recorrectar Todos los documentos Para poder hacerlo Este año Esos son mis objetivos No creo que me acepten Primera visita Porque siempre Pasan eso Si Pero por lo menos Ya tengo todos Certificación Y este Documentos Entonces con eso Ya tengo derecho De decir a ellos De que pues si Estoy dando clase De japonés Ok Porque Si en dado caso Que ustedes tengan Bueno si me certifico Bueno me registran En el secretario de trabajo Entonces yo soy único Aquí en San Luis Que estoy certificado Como maestro De japonés Entonces cualquier A lo mejor Ver leads De eso Pues no tantos Porque bueno A lo mejor No hombre Si Pero como México Pues me dan Más favor A mi Porque eres Certificado Por parte De la secretaria De trabajo Para que digan A los demás Si 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 Para decirla Gotosan Por favor No Si Voy a visitar Pronto Pero Por favor Ok Bueno Entonces si Tiene dudas Entonces terminamos Pero nada más Miércoles Tenemos clase Ok Entonces Usted Skype O puede venir Yo Skype Por favor Porque sigo De viaje Ok Y tú Adriana Ok Bueno Entonces Skype Y ustedes Aquí ¿Sale? Bueno Entonces terminamos Gracias 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 ¿Puedes poner Por última vez La Oca 3 Del examen Claro 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 Sí Claro Gracias No Gracias Gracias Sí, gracias. Hasta luego.